Hello everybody, hello, hello everybody, look at this. Miren, estamos cerquísima de la Plaza de Armas, pero aparte de eso acá van a encontrar el Museo de Chocolate. No se olviden de venir, que van a encontrar chocolates de todo tipo, estilo incaico. Se llama el Museo de Chocolate. Miren. Bien, aparte de comprar chocolates en sobres del tamaño que ustedes quieren, tienen para ver esto, sumamente bonito. Qué belleza. Todo hecho de chocolate. Bueno, pues espero que puedan venir y también van a encontrar una cafetería para tomar un cafecito, postres. En los postres que quieran también tienen una cervecería, ¿no? Del Valle Sagrado de los Incas. Y tenemos... Sí, voy. Quería tomar esto. Miren. Bueno, espero que puedan venir, queridos amigos.